¿Cuál es la situación actual aquí en la provincia de Sánchez Ramírez con la situación de la peste porcina y qué medidas están tomando? Estamos aquí haciendo un recorrido de supervisión, ya que hemos sido encargados en la parte militar, en los retenes, en las diferentes provincias donde se ha diseminado este fenómeno. Nos encontramos hoy en la provincia de Sánchez Ramírez, conversando con la señora gobernadora, haciendo las coordinaciones del lugar con el COE, las autoridades de ganadería y de agricultura, así como de otras instituciones que se han sumado a este operativo para dar apoyo a todas las medidas que se han tomado para poder detener lo que es la fiebre porcina africana que nos está afectando en estos momentos. ¿Y qué otras provincias también estarían involucradas en este operativo? Tenemos San Francisco de Macorí, Santiago, Montecristi, además de la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Y en términos económicos, qué ha significado la peste porcina para los productores y así? Usted sabe que yo no manejo mucho esos datos económicos, ya eso el Ministerio de Agricultura y otras instituciones podrán darle la información porque la misión que yo tengo es solamente de colocar mis retenes y de tener a toda persona que no esté certificada por la agricultura para poder transitar y poder trasladar ese tipo de animales, cerdos, a diferentes puntos del país. Correcto, muchísimas gracias. Ya me voy a hablar de los tenis, que son los tenis que están en distintas entradas y salidas de la provincia para que esos salidas no salgan a otra provincia. Correcto, correctamente, para que no entre ni salga ningún cerdo que no esté certificado o autorizado por las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura. Excelente, muchísimas gracias. Sí, claro.